Y si cree que andar en periférico con tráfico y sin aire acondicionado es caluroso, es porque no ha conocido el desierto de Sicreed, que es bonito, pero muy caliente. ¡Chequen! ¿Qué tal amigos? ¿De qué importa? Ya sé que parece que estoy en Marte, pero no. Seguimos en Qatar y hoy les voy a mostrar las maravillas ocultas que tiene este fascinante desierto. ¡Vámonos! Bienvenidos a Sicreed. Este es un desierto que no tiene dunas, pero sí tiene formaciones rocosas que te hacen pensar que estás en otro planeta. ¡Vean esto nada más! Estas formas raras que ven a mis espaldas son rocas del desierto que se forman con todo el movimiento del viento y las tormentas de arena. ¡Vean nada más! ¡Qué chulada! Estamos llegando con Wazir, nuestro guía, hasta el ojo de Sicreed, que es esta formación por donde nos están viendo. Este es uno de los lugares más espectaculares que tiene Sicreed, porque en esta formación se hizo un hoyo entre toda una roca gigante. Así que este es el conocido como Ojo de Sicreed. Uno de los atractivos más espectaculares que tiene este desierto rocoso es que en medio de la nada se encuentra una obra de arte. Así es, el jeque Hamad Bin Khalifa Altani le encargó a Richard Serra que enterrará cuatro láminas gigantes de acero en medio del desierto. Este podrá ser el desierto menos conocido en Qatar, pero para mí, sin duda alguna, es el más espectacular. Y la verdad es que estar al lado de estas placas gigantes me hace pensar lo minúsculo que somos nosotros los seres humanos. Esta obra lleva el nombre East, West, West, East, que en español sería este, oeste, oeste, este, ya no sé, ya me confundí. Y aparte de encontrar arte en este desierto rocoso, también podemos encontrar el Oryx, que es el animal nacional de Qatar, que hoy en día se encuentra resguardado en santuarios. Javibis, ¿de qué importa? Qatar volvió a sorprendernos en este hermoso espacio donde el desierto se combina con el arte. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué opinan de tanto fierro enterrado? ¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo les queda el ojo con esas placas gigantes de acero? Pero bueno.